Estamos frente a esta situación económica conflictiva que tenemos del Estado Nacional, del altísimo endeudamiento que está comprometiendo las futuras generaciones, el incremento de la inflación, las pérdidas de empleo. Realmente San Luis, al ser un Estado financieramente sólido, tiene la soberanía política para poder ejecutar una verdadera justicia social. Yo creo que es un renacer de lo que en su momento era el movimiento nacional, esta alianza de clases y sectores que pujan por un proyecto de país, independientemente de las diferencias que puedan tener. Creo que esto es muy bueno y frente a un proceso económico y social muy degradante, como es el caso de Mauricio Macri, en donde no solamente se han quedado con un modelo económico que le niega los derechos a los que menos tienen, sino que también han apostado a un modelo institucional de menos federalismo, de menos institucionalidad, de menos división de poderes y creo que esto es importante debatirlo. Hemos visto una gran predisposición, hemos podido presentar el proyecto sobre encarcelar a las personas que violen la orden de restricción. Ha sido una jornada muy linda. Para el peronismo lo más importante es la militancia y la militancia se empieza a nutrir de estos cuadros, de esta juventud que precisamente es la que va a ser, la que va a comandar en definitiva el futuro de la provincia. Yo creo que San Luis se perfila como una provincia donde prevalece valores que tienen que ver con las tres banderas del peronismo, que es lo que está hoy poniéndose por supuesto en el tapete y que es una de las provincias que quedan como peronistas y yo creo que se está mirando mucho más con lo que impulsa el gobernador sobre el tema de que el peronismo se tiene que recuperar y que tiene que haber 2019. Entonces yo creo que en base a eso hay un gran movimiento, no solamente aquí en la provincia de San Luis, sino que en la Argentina. Por eso es muy importante estos debates para ir clarificando cuál es el posicionamiento y que los jóvenes por supuesto tomen las posturas y la formación que se necesitan. Es muy bueno porque justamente pone a los jóvenes en una situación de poder alzar su voz, de poder pensar en voz alta y de poder transmitir cada uno de esos pensamientos a sus pares. Nos vinimos de Quines porque nos interesó la propuesta, como jóvenes peronistas, jóvenes de Quines, estar en todo este armado político de cargas de elecciones del año que viene. Sobre todo traer el punto de vista del interior, necesitamos involucrarnos en las políticas que toma el gobierno. Nosotros necesitamos que dentro de poco tiempo vivieran ciudades, que todas las ciudades de San Luis sean pujantes y creo que es un trabajo de la juventud. Muy interesantes los debates que se presentan hoy. El año pasado, este año, con la política actual que tenemos, estamos muy contentos. Sobre todo por la ayuda social que estamos teniendo todos los jóvenes y que creo que nos inspira un futuro prometedor. Yo como miembro vecino de un barrio humilde como es el barrio Eva Perón, siento un fuerte compromiso de involucrarme en todo movimiento que implique defender los derechos de los más humildes. Venimos trabajando desde el 2015 con un grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, sino más bien jóvenes en la política. Gente que recientemente comenzamos a involucrarnos un poco más. San Luis ha dado el ejemplo en este sentido y la juventud también lo está dando porque obviamente cuando nosotros debatimos siempre nos vamos a entender, digamos. De ahí podrás sacar conclusiones en donde podés coincidir y otras no. Pero lo importante me parece de un debate en estos momentos de la Argentina es poder sacar conclusiones e ideas que nos unan. La idea de hacer un Ateneo de la Juventud Peronista, y que sea el primero de muchos, ¿por qué no? Es trabajar fuertemente la formación. Y creemos que el debate enriquece muchísimo a la hora de formarse y de adquirir conocimientos nuevos por ahí compartiendo con otros compañeros. Han venido absolutamente todos los espacios que conforman el Frente de Unidad Justicialista. Está la Juventud Sindical, la Juventud Gastronómica, los partidos aliados a Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, la Cámpora, Movimiento Evita. Además, por supuesto, la juventud del Partido Justicialista, y seguramente me estoy olvidando de un montón. Y además mucha participación también de la dirigencia que vino hoy a acompañar a los jóvenes. Hoy en día lo que estamos observando es que hay una juventud que está completamente comprometida con la realidad y con el futuro de la provincia de San Luis. Es una juventud que ha decidido agarrar la posta y darle para adelante, levantar las banderas de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica, y levantar las banderas de Adolfo y Alberto para atrevernos a soñar realmente con un futuro.